Desde hoy, el Polideportivo de la Alemania y el anexo del Hospital Carlos Cisternas concentrarán el proceso de vacunación COVID en la comuna, habilitando mayores puntos de vacunación en su interior que permitan tener mayor fluidez en el proceso de inoculación de las personas. Desde el día de hoy hemos iniciado y compactamos los equipos de vacuna en dos lugares de vacunación grandes, masivos, que es el Polideportivo acá en la población Nueva Alemania y el anexo del Hospital Carlos Cisternas. En el Polideportivo el día sábado desarrollamos un operativo masivo donde acudieron más de 600 personas, la dosis total de vacunas fue de 658, todo un récord para Calama considerando que la cobertura estaba dentro de las más bajas de la región. Hasta el momento ha habido mucha concurrencia de los usuarios, las filas son largas, pero en este minuto contamos con ocho puntos de vacunación, o sea, ocho vacunadores y ocho digitadores, el cual nos ha permitido que si bien la gente espera, no es una espera que sobrepase la hora de que estén afuera, con el tema del sol, entonces estos ocho puntos de vacunación nos ha ayudado a que sea más fluida la atención. Esta iniciativa que coincide con el cambio de fase que se está viviendo en la comuna y que se suma a los esfuerzos realizados el fin de semana pasado donde más de 650 personas accedieron a la vacuna contra el COVID. Actualmente Calama suma 219.000 dosis administradas en el marco de la campaña SARS-CoV-2, verás que 115.970 pertenecen a primera dosis, otras 96.625 a segunda dosis y 6.515 a únicas dosis. El anexo también cuenta con alrededor de 6 puntos de vacunación, se vienen operativos para este fin de semana, el día viernes 16, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, igual como el operativo que hicimos el día sábado, y el día sábado, el mismo horario, nuestra idea es poder habilitar estos dos lugares de vacunación para el operativo, pero sí o sí vamos a tener un equipo de vacuna con 10 puntos para poder aumentar nuestra cobertura y que la gente que trabaja de lunes a viernes y les es difícil poder acceder, pueda venir este fin de semana a vacunarse. En tanto, la vacunación contra la influenza se está solo realizando en los SPAM, donde los grupos objetivos deben acercarse y manifestar la intención de inmunización.